Me enviaron un WhatsApp con una historia de una amiga que es escritora y me dijo, Obert, te envío este texto para que lo grabes cuando puedas grabar. Y justo hoy dije que hoy que es domingo, ya son las 11 de la noche, cuando estoy grabando esto dije, pues como que hoy, hoy es el día. Mañana es demasiado tarde. Muy bien. Vamos a escuchar y vamos a leer. El título es Desde que te fuiste. Desde que te fuiste. Si escuchan platos, es mi esposa que está allá haciendo locuras en la cocina, así que perdonarán. Desde que te fuiste. El profundo silencio me abraza cuando tu imagen se dibuja en mi mente. Me aprieta con tal fuerza que respirar se convierte en un desafío permanente. Este negro abismal que tu ausencia ha marcado en cada recodo de mi vida, absorbe, atormenta y aniquila al leal, pobre e ingenuo corazón que no olvida. Las palabras se ahogan en el inmenso mar que se formó con todo el llanto que me arrancó el dolor en el preciso instante en que la muerte detuvo tu existir y me dejó sumida en el quebranto. Desde entonces he aprendido el lenguaje de las nubes para que ellas me hablen de ti y que puedan decirte lo mucho que te extraño, lo mucho que te pienso, lo mucho que te he llorado desde el funesto día en que te fuiste. Autoría, Lorena Moreira. Y bueno, nada más. Eso lo grabo como que lo grabo en un ratito, ¿sí? Ya en cabina, sin que mi esposa esté golpeando los platos, sin que se escuche la brisa que está lloviendo. Pero quería mostrarles que también me encanta grabar esos. Y ya sabes, si tienes uno en la mano me escribes a través del mail, que ahí lo tienen en cualquier lado, o a través del WhatsApp también me escribes. ¡Gracias!